bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida vamos a terminar la trilogía de temas en base a los filósofos presocráticos y para ello nos enfocaremos en anaximandro que establece que el principio es lo infinito asimismo anaxímenes que nos dice que el principio vital es el aire vayamos al primero de ellos anaximandro y voy a mencionar algunos aspectos sobresalientes de su biografía anaximandro fue hijo de praxiades nació en mileto en el año 610 antes de cristo y murió en 547 antes de cristo sucesor y discípulo o compañero de tales geógrafo matemático astrónomo y político dirigió una expedición de los milesios a apolonia sus compatriotas agradecidos le dedicaron una estatua descubierta en las excavaciones de mileto queda un fragmento de su libro en prosa sobre la naturaleza se le atribuye la confección de un mapa del mundo habitado el haber introducido en grecia el uso del nyomo del nyomon la predicción de un terremoto en esparta el descubrimiento de la declinación del zodíaco haber medido las distancias entre las estrellas y calculado su magnitud es el iniciador de la astronomía griega y el más eminente de los milesios amplía la visión de tales aspirando a una concepción general del universo inicia una verdadera cosmología prescindiendo de elementos mitológicos y formula un conjunto de ideas que pasarán a los siguientes presocráticos ahora en un segundo aspecto hemos mencionado el primero datos biográficos ahora el segundo doctrina me enfocaré en un principio en la física se propone el problema de la naturaleza en el mismo sentido que tales no se pregunta qué son las cosas sino de dónde proceden de qué están hechas y cómo se hacen como primer principio arge señala el el apeiron que quiere decir lo ilimitado lo indefinido lo indeterminado no se trata de la infinitud en abstracto sino de una materia primordial ilimitada homogénea indeterminada incualificada eterna imperecedera inmutable incorruptible inagotable fecunda generadora de todos los seres y a la cual todos retornan viene a ser una especie de nebulosa o materia plástica proteiforme equivalente al caos de las antiguas cosmogonías que no es ni agua ni tierra ni aire ni fuego sino anterior a todas las determinaciones y a todos los contrarios aristóteles la interpreta como una mezcla confusa de elementos los cuales se van separando después por el movimiento el apeiron queda afuera del cielo envuelve contiene y gobierna todas las cosas para explicar la formación de las cosas propone un proceso de separación o de diferenciación de contrarios dentro de la masa confusa del apeiron agitado por un movimiento eterno se producen remolinos que dan por resultado su separación en porciones de cada una de las cuales se forman otros tantos mundos o cosmos esféricos ilimitados con esta contraposición entre los cosmos limitados y el apeiron ilimitado queda indefinida oposición o queda indefinida la oposición mejor dicho fundamental entre finito e infinito o ilimitado que recogerán los posteriores presocráticos pero antes de continuar quisiera detenerme un poco en la traducción literal del término apeiron que es sin límite anaximandro lo emplea para indicar la mezcla originaria de todas las cosas indefinida indistinta y caótica de la que a través de sucesivas separaciones causadas por la alternancia de calor y frío se ha generado el mundo tal como lo conocemos los griegos no elaboraron una idea de infinito parecida a la idea moderna sino que asociaron siempre esta idea a las nociones de indeterminación falta negatividad una vez explicado este concepto torno a nuestra exposición el movimiento eterno prosigue agitando en forma de remolinos los cosmos disgregados de la masa común del apeiron y en su interior se continúa el proceso de separación distinguiéndose los elementos los cuales se van colocando por orden de gravedad la primera separación fue la de lo caliente y lo frío el primero envolvió al segundo a la manera como la corteza rodea los árboles al principio la tierra elemento frío estaba completamente mezclada con el agua pero fue secándose bajo la acción del calor hasta que se formaron cuatro círculos el fuego caliente el aire frío el agua húmeda y la tierra seca la separación prosigue después dentro de cada elemento en el fuego se formaron tres círculos o anillos concéntricos que giran alrededor de la tierra inmóvil que es su centro común y que guardan entre sí la proporción de distancia de 3 por 3 igual a 9 2 por 9 igual a 18 3 por 9 igual a 27 el primer anillo y el más lejano es el del sol que es 68 veces más grande que la tierra el segundo el de la luna que es 19 veces mayor el tercero es el de las estrellas y los planetas que es el menor y más cercano este último está taladrado a manera de una criba por orificios que sirven para que a través de ellos se vean los astros y que ejercen además la función de narices para respirar el neuma que envuelve todo el universo cuando esos orificios se cierran o son obstruidos por los vapores emanados de la tierra se producen los eclipses de manera semejante explicaba las fases de la luna la tierra se formó separándose del agua bajo la acción de secadora del sol quedando como residuo la sal que se deposita en el fondo del mar tiene forma cilíndrica semejante a una a un fuste de columna un tercio más alta que ancha permanece flotando en el centro del cosmos sostenida por las presiones que la oprimen por todas partes parece que anaximandro y atribuía un movimiento de rotación sobre su eje explicando con en ello los vientos los cuales se producen al agitarse el aire con el movimiento de los vapores que se exhalan del océano en virtud del calor del sol y que llenan todo el espacio comprendido entre la tierra y los anillos astrales atribuía los terremotos a las corrientes de aire producidas por la acción de secadora del sol que penetran en las cavidades de la tierra y que al agitarse la hacen estremecer una vez que hemos mencionado la física de este autor anaximandro este pensador presocrático ahora vamos a una segunda perspectiva de su pensamiento que o de su doctrina que es la biología no obstante como explicaba tales el modo de producirse los seres del agua primordial o dicho de otra manera no sabemos como explicaba tales esta manera de producirse los seres del agua primordial anaximandro expone una curiosa teoría biológica que ha llegado a nosotros quizás retocada por los doxógrafos posteriores del fango primitivo en que estaban mezcladas la tierra y el agua salen todos los vivientes mediante la acción del sol primero nacieron los animales marinos y después los terrestres acerca del origen de los hombres tiene una extraña teoría supone que en el fondo del mar se formó una especie de monstruos marinos envueltos en un caparazón escamoso denso de cada uno de los cuales había un hombre cuando o mejor dicho dentro de cada uno de los cuales había un hombre cuando el sol hubo secado una parte de las aguas aquellos monstruos quedaron varados en tierra el calor de los rayos solares hizo estallar su envoltura y de su interior salieron los primeros hombres y las primeras mujeres a esto responde probablemente la prohibición de no comer pescados el alma es de naturaleza acriforme o mejor dicho aeriforme esto significa soplo respiración y proviene del neuma cósmico que envuelve todas las cosas y del que todas se respiran existen a la vez infinitos mundos esféricos cerrados sobre sí mismos e independientes unos de otros que originan de los remolinos formados por el movimiento eterno en el seno del apeirón esos mundos nacen y se destruyen periódicamente en ciclos fijos pagando así la pena de la injusticia que supone su desprendimiento del apeirón la justicia cósmica se restablece mediante su preabsorción periódica en la materia primordial esta idea aparece en el único fragmento que conservamos de su obra de donde proviene el nacimiento de las cosas de allí proviene también su corrupción por necesidad deben pagar en retorno la respiración y la pena de su injusticia según el orden del tiempo lo cual viene a ser una aplicación del concepto ético jurídico de aquel tiempo dominado por la ley del talión toda la realidad está presidida por una ley cósmica necesaria que tiende a restablecer la igualdad entre los contrarios el predominio en la lucha entre contrarios iguales equivale a una injusticia así el calor comete una injusticia en verano y el frío en invierno pero la reparación de todos los desequilibrios y el restablecimiento de la igualdad cósmica se verifica mediante la ley cíclica que preside el nacimiento y la destrucción de los seres y que hace retornar todas las cosas a su primer principio bueno hasta aquí este primer pensador que teníamos como propósito exponer a cada uno de ustedes Anaximandro ahora los invito a que veamos a Anaximenes que nos habla de que el principio vital es decir el principio originante de todas las cosas es el aire de igual manera la estructura para su reflexión es primero que veamos brevemente aspectos sobresalientes de su vida y posteriormente su doctrina Anaximenes fue hijo de Euristrato nació en Mileto en 596 a.C. y murió en 525 a.C. discípulo o compañero de Anaximandro escribió un libro en prosa cultivó preferentemente la meteorología los antiguos lo consideraban como la figura principal de la escuela pero su doctrina significa más bien un retroceso al punto de vista de Tales ahora respecto a su doctrina concibe el cosmos como un animal viviente dotado de respiración dentro del neuma infinito que lo envuelve todo aliento caliente y rarefacto de naturaleza más espiritual que material presente en todo ser vivo y que se exhala del cuerpo con el último aliento más que una sustancia natural el aire de este pensador es el principio de la vida de aquí proviene probablemente su concepto de que el aire hálito aliento soplo vapor es el principio primordial de todas las cosas así como nuestra alma siendo aire nos mantiene unidos así también el aliento y el aire circundan todo el cosmos no se trata del aire atmosférico sino de un proto elemento eterno divino viviente ilimitado inextinguible sutil ligerísimo penetrante movilísimo casi incorpóreo que es el principio del movimiento y de la vida respiración de todas las cosas de este principio primordial agitado por un movimiento eterno salen sucesivamente sin sujeción o periodicidad cíclica infinitos mundos y seres incluyendo a los dioses cada mundo está envuelto en una especie de caparazón transparente de aire endurecido Anaximenes introduce el dualismo de fuerzas cósmicas completando la idea de la separación de Anaximandro con las de condensación y dilatación de la condensación proviene el enfriamiento y de la rarefacción el calentamiento ilustraba a estos efectos con un ejemplo cuando se sopla con la boca cerrada el aire es frío y caliente si expele con la boca abierta todas las cosas provienen del aire infinito y todas retornan a él del aire enrarecido atenuándose se origina el fuego del aire condensado resultan los vientos la nube y creciendo la condensación el agua la lluvia la niebla el hielo la tierra y las piedras también supone eterno el movimiento mediante el que se origina la transformación la tierra es un disco plano rodeado de agua que flota sobre la atmósfera los astros sol luna planetas son también discos planos que giran alrededor de la tierra y que se formaron de los vapores enrarecidos e incendiados que se exhalan de ésta el sol se oculta por la noche detrás de las montañas del norte las estrellas fijas están sujetas con clavos ardientes en la bóveda cristalina del cielo la cual gira en torno a la tierra como el sombrero alrededor de la cabeza el arco iris se produce al rebotar los rayos solares contra una nube espesa poco después de la muerte de Anaximenes Mileto que se había aliado con los lirios fue arrasada por los persas en 494 antes de Cristo pereciendo así aquel centro que tan excelentes frutos prometía afortunadamente no pereció la filosofía Pitágoras la trasplanta de Samos a la Magna Grecia donde se desarrolla otra escuela importantísima podemos sintetizar el pensamiento del presente pensador de la siguiente manera primero el aire como principio infinito segundo aspecto del aire derivan todos los elementos de transformación tercer elemento también el aire como el infinito no tiene confines en cuanto a la magnitud por admitir un único elemento hasta aquí en esta breve exposición sobre los pensadores presocráticos agradezco a todos ustedes llamar la atención nos vemos en la siguiente sesión y noticia veritatis proficere pax et bonum ¡Suscríbete al canal!